¡Allá! Nos encontramos aquí con alpejo, joven. ¡Joven! ¿Cómo estás? ¡Joven! ¡Joven! ¿Cómo estás? Estamos muy bien, muy bien. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas, Luis Ojeda? Dígame. ¿Por qué te tienen encejado, joven? Estoy contento al verte. Muy bien. Mira para allá qué hambre tengo. Ten cuidado que te como. ¡Ave María, joven! ¡Mira cómo me ha acercado! ¿Estás contento al verme, ah? Estoy bien contento, bien contento. Quiero lambertes. Dale una lambita. ¡Ave María! ¡Labra, joven! ¡Labra! ¡Vamos! ¡Dale, labra! ¡Vamos a ladrarte! Bueno, estoy esperando para ladrar. ¿Qué pasa? Que no puedo ladrar. ¡Viste! ¡Este pejo es inteligente! ¡No me coge! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!